Yo soy Ruben 2TNT y un mes más estamos en Inazuma Eleven Go Chronostone, en la sección del canal de máquinas expendedoras de Inazuma Eleven Go Chronostone, Llamarada y Trueno. En mi caso es la edición Llamarada y en esta ocasión vamos a ir a la máquina expendedora que se encuentra en la entrada del barrio de tiendas y que da técnicas y objetos para nuestros porteros. Como siempre usaremos 300 monedas que nos servirán para conseguir 15 objetos porque usaremos en cada intento 20 monedas. Vamos con el primero de los 15 objetos abriendo la primera de las bolas gastando 20 monedas. Y empezamos con una bola arcoiris que contiene Bimano Celestial. Una de las mejores cosas que podíamos conseguir con Mano Celestial X. Segunda es una bola plateada y contiene guantes de primera. Vamos a por otra más. Bola roja. Guantes Arlequín. Una bola dorada. Guantes Neo Inazuma Japón. Otra bola que es Puente Sin Final en una bola roja. Bola plateada. Bolsa Nutritiva Semanal. De momento la Bimano y el Puente Sin Final. Corte de arena. Siguiente objeto. Bola dorada. Recepción negativa. Esto es mejoras para porteros. Bola plateada. Guantes de primera. Otras 20. Bola plateada. Manos infinitas. Bola plateadas. Puede pasar. Bola roja. Suerte más 10. Otra bola roja. Otros guantes Arlequín. Siguiente. Quedan tres bolas. Bola plateada con otra vez manos infinitas. El penúltimo. Es una bola plateada con guantes de primera. Y el último objeto de este vídeo es... Bola arcoiris. Y contiene centro de gravedad. Vamos a recapitular objetos o cuadernos, centro de gravedad, manos infinitas, bimano celestial y puentes sin final como cosas interesantes. Gracias por ver el vídeo. Podéis darle si os ha gustado. Favoritos os encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos el mes que viene. Adiós.